El sector pirotécnico valenciano está que echa humo. Este verano son muchos los ayuntamientos que están cancelando sus espectáculos aéreos de pólvora. Estamos trabajando hoy por hoy sin saber ni siquiera si lo que estamos preparando podremos dispararlo. El punto de inflexión es este, el incendio que en abril originó este castillo de fuegos artificiales en la montaña de Cullera. Pues hay un después, a raíz de Cullera, de que la ley se está aplicando con una vehemencia excesiva y entonces se está suspendiendo el 95% de espectáculos. La norma de no disparar a menos de 500 metros de zonas consideradas terreno forestal empezó a aplicarse de forma muy estricta y por eso muchos alcaldes han preferido no jugársela. Hemos tomado la decisión de no realizar fuegos de artificio debido a, sobre todo, al sentido común. Los pirotécnicos alertaron entonces de que este podría ser el fin del sector. El 90% de empresas cierren. Tras la presión, la Generalitat Valenciana decidió recalificar ciertas zonas forestales. Que determinados terrenos en los que no existe vegetación que propagaría un incendio no sea de aplicación esta normativa de prevención de incendios. Una medida todavía insuficiente para el sector, por eso algunos profesionales ya buscan alternativas a ras de suelo. Lanzando los colores al suelo y el trueno detrás rápido intentando esconderlo un poco para que dé la sensación de más sonoridad. Todo para buscar el equilibrio entre la prevención de incendios y el mantenimiento de la tradicional industria pirotécnica.